Bueno, ha sido un partido en el que desde el principio creo que el ritmo del partido ha estado bastante bien. Hemos intentado, creo la primera parte sobre todo, hemos llegado bastante bien hasta tres cuartos de campo y ahí realmente hemos tenido dos o tres opciones creo que muy buenas, en ocasiones claras, pero de las que normalmente con la calidad que tenemos nosotros tenemos que hacer algún gol. Ellos en la segunda parte prácticamente se han invitado a defender, otra vez creo que después de cinco minutos hemos cogido el aire otra vez, lo hemos intentado y nos ha faltado realmente pues hacer un buen último pase y marcar un gol. Por el resto en ningún momento he pensado que íbamos a perder este partido, pero una pena para mí que no haya gol marcado. Gracias. 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 Uważam, że to było spotkanie, w którym od początku udało nam się chwycić dobry rytm. Staraliśmy się przypominać akcje i naprawdę udawało nam się to do wynicy do wysokości 3,4 boiska. Stworzyliśmy sobie dwie, trzy okazje dogodne do zdobycia bramki, jednakże zakończone nieskutecznymi strzałami. Z naszą jakością powinniśmy jednak lepiej sobie w tych sytuacjach prowadzić. W drugiej połowie natomiast po około 5 minutach dopiero złapaliśmy drugi oddech, ponieważ widać było, że zawodnicy z Bełchatowa nastawiają się ewidentnie tylko na obronę. Przez całą drugą połowę niestety brakowało dokładnego ostatniego podania. Żal niestety, że nie udało się strzelić bramki. Jestem nieco za wyjątkiem, że ten mersz zakończył się wynik bramki. Dziękuję, zapraszam Państwa do zadania tutaj. Jacek Hrałowa, Głos Wielkopolski. Panie trenerze, mamy święta, piękne święta z anioczkami, z jajkami malowanymi, ale Pana zawodnikom, tak mi się wydaje, zabrakło dzisiaj po prostu, przepraszam Pani i dziewczyny, tych jaj. Panie trenerze, wyprze, wyprze. Spostarawczanów, z ulicy błyszczej i do łubiny. Powiedziałeś się, że tam zaprosło jest z odwodnia, ale igual, że warstynło do łubiny. Trochę tak było tyłuższa, więc wytrzydliśmy do terby, ostatnią pasą się, przypiłośmy dosetki, tak byм szczęścia, jestem tristką odpuszcania od tego, Pero yo creo que los jugadores han intentado hasta el final ganar este partido y cuando no marcas un gol parece que no sirve absolutamente nada. Yo acepto la crítica como entrenador y la responsabilidad es mía, pero lo hemos intentado hasta el final. Trzeba przyznać, że mamy ze sobą bardzo ciężki tydzień. Najpierw to nasz polski derby mech z Legią Warszawa, potem ciężki mech w Pucharze Polski. Jestem oczywiście bardzo zasmucony wynikiem tego spotkania, ale zdaję sobie sprawę z tego, że naprawdę było ciężko. Wydaje się czasem tak, że jeżeli drużyna nie zdobywa bramki, to wydaje się, że się nie stara, że się nie udaje. Wtedy spada krytyka, ja tę krytykę przejmuję, ale muszę przyznać, że zawodnicy jednak starali się do samego końca, do ostatniego wizytka sędziego. Wydaje się to, że w ten sposób? Wydaje się to, że wszystko jest w Google'ach w tymении. Jak mówię, jest to, że jest to trzucie, ale na poziomu tego, że możemy tego mówić, że mamy znowu, 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 że mamy znowu. perfectamente, por lo tanto a nivel de jugadores estoy más tranquilo hoy que ayer. En este momento tenemos un objetivo de la palestra de W cocina. Y ya está en este momento el título de la fiesta de la madera luna se Jelly. Conocento, la scena la palestra de la Madera Piazza. Unicero de la piscina de la Madera Bacama, la clovera. Y ya está en el momento el título de la madera Borja y la cordillera. En el título el título de la Bobbylla. Y ya está en este momento mucho más bien el día. si se trata de la parte de la ciudad. Gracias por ver el señorita, mi pregunta. ¿Puedo hablar con el señorita de la ciudad? ¿Por qué? ¿Por qué? El señorita, el señorita, el señorita, el señorita, el señorita, el señorita, tenemos otros partidos y tenemos, creo, otro jugador como Goubert, que en condiciones normales tiene que estar preparado para jugar la final. Algoida no puede jugar y por lo tanto, pues, he pensado que era mejor descansar esta semana que la semana que viene. Para mi es una cosa absolutamente normal y de verdad. Porque necesitamos que Goubert coja la forma. Digo Goubert, pero... si se habla de Bartos Botasco ese es un destino seguro que fue en todos los treinadores y el jugador en las empresas en un horario también fue para el momento en tiempo para no tener, pero una cosa otra cosa es que Manuel Agu Bristol no lo haré en la fina Corfuera contra la Volca contra el Atlético por eso también tenemos que llevarme a un botón de la division Hubert para que se agregó y es mucho más fácil de comenzar a partir de este momento, que en el próximo año. La segunda parte de la pregunta, que ha dicho el presidente Trener Bartoszek, de la rotación. Trener dijo, que la aceleración de la Póznaña fue en el próximo año. El pasado por la Junta de la Junta es fundamental para la Junta de la Junta. El segundo. El segundo. Hago en trabajo, soy entrenador de Sportman, mientras sea entrenador de Sportman haré yo las alineaciones y yo creo que mientras sea entrenador de Sportman haré las alineaciones yo y nunca hablaré de los compañeros. Algu, ¿verdad? Przepraszam bardzo. I tak długo, jak będę na Poznań nie będę oceniał innych trenerów i ich pracy. Gracias. ¿Alguien de preguntas? Pano profesor Aguana Paśka, Sotobus. Chciałbym życzyć de este lugar a todos los Felicidades.